y hoy voy a montar una hoja de pegatinas y a cortarla porque ésta está todavía sin cortar hola a todos qué tal hoy vengo con un nuevo tutorial del cricut design space y es para montar una hoja de pegatinas las tengo sin cortar porque las que tengo cortadas no sé lo que he hecho con ellas pero bueno básicamente es esto vale ahora lo que tengo que hacer es cortar la hoja y cortar cada pegatina y que no se separen de la hoja de la trasera entonces bueno lo primero que hay que hacer es diseñar esa trasera esa trasera tiene unas medidas bastante concretas porque seguramente habéis visto ya el vídeo de cómo organizó las medidas en el espacio y sabéis que en el design space no cabe no puedes hacer un o sea este recuadro mide 23,5 por 17 es el máximo no entonces hay que adaptar estas hojas a este recuadro que no sé si aquí lo veis mejor vale tenemos que adaptar las dos hojas al recuadro no os preocupéis por eso porque está junto porque lo voy a cortar para que luego no me salga borde blanco no porque vaya a estar así lo vaya a cortar como una pieza extraña bueno entonces lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra plantilla yo tengo aquí mis cuatro fotos mis cuatro pegatinas que son las que me visteis editar una de ellas el otro día son nuevas van a ser las pegatinas monocromáticas y lo primero que hago es crear mi plantilla vale esta plantilla la voy a poner en pulgadas porque es más sencillo ver el tamaño en pulgadas 300 de resolución y es de 45 por 65 creamos bueno por cierto no os he dicho que tenéis que darle like al vídeo etcétera etcétera instagram todo eso se me ha olvidado ya sabéis lo tenéis que hacer siempre y yo no tengo que repetirlo todos los días porque es un rollo bueno aquí tengo mi plantilla yo lo que quiero es que tenga las esquinas redondeadas para que tengan las esquinas redondeadas lo que voy a hacer es crear un marco vale con la herramienta marco está en píxeles un segundo porque no sé cuántos píxeles tiene esto comando mayúscula ahí o me voy a imagen tamaño de imagen y aquí me lo dice 1350 por 1950 yo me lo apunto por si me hace falta después creamos nuestro rectángulo simplemente seleccionamos la herramienta de rectángulo y hacemos clic y le decimos 1350 por 1950 y la esquina no sé si es de 20 creo que no creo que es un poco más grande creo que es de 50 no puedo cambiar aquí en propiedades que yo lo tengo aquí arriba le pongo 50 y como están todos enlazados y es de 50 y ahora este rectángulo lo voy a poner aquí centrado también lo puedo centrar poniendo alinear con el lienzo y simplemente le doy a este botón y a este botón vale ahora como ya lo tengo alineado vale mi rectángulo quiero que tenga relleno me da igual el relleno que tenga y no quiero que tenga borde entonces el trazo se lo quito no sé por qué está al revés normalmente lo tengo lo tengo bien pero bueno ahora quiero recortar las esquinitas vale de de esta capa de aquí así que selecciono el rectángulo invierto la selección comando mayúscula y y ahora veis que se me han seleccionado solo las esquinitas voy a poner este invisible porque realmente ya no me hace falta y en mi capa cero le doy a borrar comando de y ya no tengo no se ve bien pero ya no tengo veis que ya no tengo las esquinitas yo ahora le hago aquí una pequeña cabecera mi cabecera está a 137 de la parte superior entonces veis que aquí tengo la regla y la puedo bajar y me va diciendo 133 135 así no es muy preciso vale puedo intentar acertar mira he acertado pero no se me ha ido 136 como como puede hacer que la regla me salga donde yo quiero le doy a vista guía nueva horizontal 137 37 no 74 37 centímetros ok vale ya la tengo ahí y ahora lo que voy a hacer es comando pulso aquí selecciona todo el rectángulo cojo mi herramienta de rectángulo le doy a esta parte de a esto de menos y desde la regla hacia abajo anulo de esa selección y entonces ahora tengo ese trozo que lo puedo pintar de cualquier color y lo voy a pintar arriba vale lo voy a pintar en una capa suelta de qué color lo voy a pintar pues no tengo ni idea son monocromáticas pues igual lo podría pintar como un gris o o algo así con el bote de pintura no este es muy feo no me acaba de gustar este me gusta más vale este que es un gris así como más azulado me gusta más y ahora yo aquí le pongo la firma la firma la tengo creada como un pincel entonces puedo irme a mis pinceles y buscar mi firma muy grande de una nada más chiquitita no sé cómo esto lo hago en una capa nueva y pintó en blanco vale y ahora selecciono la capa y le digo centrar y ya estaría centrada vale y ahora tendría pues me como la plantilla la parte de abajo de mis pegatinas ahora me falta incluir mis pegatinas entonces las voy a separar de aquí unos 35 40 00 40 vale no sé si igual depende también un poco de la pegatina esto tiene 11 43 pues tengo que ir al 11 03 depende de la pegatina puede quedar bien o puede quedar mal y luego aquí la voy a separar también un poquito y de aquí hasta 16 10 vale este va a ser el espacio en el que yo voy a poner mis pegatinas las pegatinas de este de este tipo de de hojas tienen de alto 36 entonces cojo mi primera pegatina la acoplo yo esto no lo voy a guardar y la seleccionó comando c comando n portapapeles y la pego y así tengo el tamaño real de la pegatina en sí comando mayúscula y altura 36 vale y este es esta sería comando a comando c esta sería mi primera pegatina si quiero ver cómo quedan en el espacio desactivo la capa fondo creo que me van a quedar grandes vale lo mismo con esta no sé no se me da la impresión de que no van a caber vale selecciona todas y le digo que no las están bastante pegadas así que como están bastante pegadas voy a coger la primera la voy a subir un poco y la última la voy a bajar un pelín vale y ahora las vuelvo a seleccionar todas y lo vuelvo a decir que me las ajuste en el espacio vale ahora yo con esto creo un grupo y no sé si me van a caber cuatro comando jota me lo llevo aquí pues ni de coña me caben cuatro no duplicó cuatro veces veis me se me solapan y va a ser imposible va a ser imposible porque son muy anchas entonces lo que voy a tener que hacer es o hacer las más pequeñas o hacer solo nueve pegatinas pero nueve pegatinas no quiero hacer porque todas son de 12 entonces lo que voy a hacer es hacerlas un poquito más pequeñas porque cuando son cuadradas pues es un poco más difícil así que nada me toca volver a empezar la voy a hacer de tres centímetros que es lo que tienen más o menos las otras de anchas y todavía se toca no me lo puedo creer vale que voy a hacer pues voy a ver si puedo combinarlas de manera que no se toque no sea lo que necesito es organizar esto en el espacio de forma que las pegatinas no se toquen entre ellas entonces valer no me lo va a poner tan fácil como hacer una detrás de otra pero voy a ver cómo lo puedo hacer y Gracias por ver el video. Bueno, me ha costado, pero lo he conseguido. Lo que he hecho ha sido poner algunas boca abajo y estas de aquí intercalar una que era más estrecha con una que era más ancha. Y ya lo tendríamos. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es agrupar todo esto en una misma imagen. Entonces yo lo que hago es seleccionar todos los grupos, duplicarlos y acoplarlos. Vale, así pues tengo los grupos por separado por si quiero volver a mover todo esto. Y ahora lo que me toca es hacer lo mismo con la trasera. Selecciono la trasera, selecciono la parte de la cabecera de la trasera y selecciono la firma comando J comando E. Y ahora lo voy a mover abajo de las imágenes. Vale, y esto pues yo ya me lo guardo. Como PSD me lo voy a guardar aquí. Y le llamo el nombre que le vaya a poner. Vale, y ahora muy importante. Ahora tengo que guardar por un lado las pegatinas y por otro lado la trasera. Porque es lo que voy a tener que importar al Design Space. Entonces, para guardar las pegatinas selecciono la hoja donde las tengo todas acopladas, la capa donde las tengo todas acopladas, comando A, comando C, nueva imagen, desde el portapapeles, lo pego y le quito el fondo. Y esto lo voy a guardar. Bueno, yo me lo voy a guardar para mí como PSD, pero lo voy a guardar como PNG, porque el PNG es el que voy a importar. Y ahora pues hago lo mismo con la trasera. La trasera simplemente desactivo esta capa y desactivo, no desactivo nada más porque lo tengo arriba. Vale, desactivo esta capa, que me quede todo esto en blanco. Archivo, guardar una copia, PNG, trasera, pegatinas, una. O siete, se llamaba así. A ver, una cosa guay de esto es que si yo hago, si todas mis pegatinas tienen fondo blanco, con que yo haga una trasera, me sirve para todas. En este caso, como voy a hacer el tutorial, os lo voy a hacer con la trasera que acabo de hacer. Pero mirad en mi Design Space que todas tienen la misma cabecera, que es esta cabecera rosa. En cambio, pues esta, por ejemplo, es roja, esta es naranja, esta es morada, esta es naranja también. En fin, voy cambiándola cuando yo importo el PSD, porque sabéis que yo lo imprimo desde el Design Space. Vale, entonces, ahora estamos en el Design Space. ¿Qué hacemos? Creamos un nuevo proyecto donde vamos a empezar a traer todas nuestras cosas. Yo lo primero que hago es lo que ya os enseñé el otro día. Un cuadro de 23,5. Quitamos el candado por 17 y lo dejamos aquí. Y ahora pues voy a importar mis dos imágenes. Tened en cuenta que esto es porque esto es blanco. Si no fuera blanco, a lo mejor tendríamos que poner alguna más. En algún momento haré, porque yo todavía estoy probando, haré algún tutorial sobre eso. Vale, nos pide la primera imagen y yo busco trasera pegatina 7. Voy a subir primero la trasera. Le digo complejo, aunque podría decirlo simple, pero aplicar y continuar, porque es muy simple esto. Imprime, luego corta. Subimos. Vale, y aquí tenemos nuestra trasera. Ahora voy a subir el archivo de las pegatinas, que es este de aquí. Complejo, continuar, aplicar y continuar, imprime, luego corta, subimos y ya estaría. Y ahora los cogemos los dos, los tenemos aquí y los añadimos al diseño y ahora tendremos que cambiar los tamaños para variar. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro. ¿Qué tamaño tiene mi trasera? Pues debería tener 11,43 por 16,51, porque esto lo tengo en centímetros. Por eso os he dicho también la medida en centímetros, 11,43. Ay, está desbloqueado. Vale, nos aseguramos que está el candado cerrado. 11,43 por 16,51, bueno, como esto solo lo quiero para que se vea la parte de atrás, no me importa que tenga ahí como un milímetro menos. Y ahora cogemos las pegatinas y para saber el tamaño nos vamos a Photoshop, aquí donde las hemos guardado, comando mayúscula, y nos dice 11,13 por 14,61. Volvemos aquí y le decimos 11,13, 14,62. O sea, es que no entiendo qué narices pasa con esto. Sí, ahora puedo coger aquí y ponerle 14,61, pero yo no sé si van a salir deformes. Aparentemente no ha cambiado nada. Vale, y ahora la voy a poner aquí encima. Y le voy a poner el offset. Esto si vais a usar directamente imprimir a través de la aplicación no hace falta. Yo lo hago porque no voy a imprimir a través de la aplicación. Entonces necesito saber dónde están colocadas. A ver si quieren. Pero ¿por qué me ha hecho un offset tan gordo? 0,02. Ahora. Vale, seleccionamos las pegatinas y seleccionamos el offset y aplanamos. Y esto no sé, es que parece que lo está dos veces, pero creo que el programa se me ha vuelto un poco loco. No, porque esto no me deja seleccionarlo. Y ahora seleccionamos el offset y seleccionamos la trasera y los adjuntamos. Y entonces eso lo duplicamos y lo ponemos aquí. Los voy a poner alineados. Vale, alineamos los dos y le voy a decir que alineados en la parte superior. Vale, estaban bien. Y aquí ya lo tendríamos, ¿vale? Ahora lo único que tengo que hacer es adjuntar los dos para que no se me separen. Y esto no sé muy bien lo que es, pero no me deja quitarlo. Voy a darle a hazlo. Se me olvida hacer una cosa, se me olvida. ¿Veis? Me sale, no entiendo nada. No entiendo nada. Vamos a ver. Ahora. Ahora me deja seleccionar eso. Fuera. Y el cuadro lo tacho, ¿vale? Que no se vea. Le damos a hazlo. Continuar. Enviar a la impresora. Y si quitamos esto, bueno, veis que como siempre sale raro usar el diálogo del sistema. Y imprimir. Y ahora cuando él le apetezca, aparecerá detrás del programa. No sé cómo no arreglan esto ya, lo de que aparezca detrás del programa lo de la impresora. Pero en fin, bueno, aquí está. Guardamos como PDF. Lo voy a guardar en el escritorio como siempre. Y ahora lo abro en Photoshop. Vale. Rectángulo de medios. Lo voy a girar porque si no va a ser más difícil. Cojo mis solo pegatinas, comando A, comando C y las pego encima. Y ahora las encajo. Lo mejor que pueda. Yo creo que están ahí. El tamaño está un poco raro. Ahí. Vale. Ahí están perfectas. Comando J. Duplico capa y le arrastro al otro sitio. Y ahora lo que voy a arrastrar también es la trasera, porque no quiero que la trasera también se me imprima mal. Entonces, ¿dónde tengo la trasera? Aquí. Comando A, comando C. Me vuelvo a mi hoja. Y aquí lo que me gusta hacer es traerme una regla hasta aquí. Y otra regla hasta aquí. A ver, que no me encaje perfecta la trasera, me da un poco igual, pero porque esto es blanco. Y esto voy a hacer que sea todo gris para que si corta, pues no quede blanco. Vale, ya lo tengo ahí. Me pongo aquí debajo y pego. Vale, ya tengo aquí esto. Lo encajo con las líneas azules, duplico y lo mismo. Vale, ahora con este seleccionado activo mi varita. Herramienta varita mágica. Con el sumar le damos aquí. Nos vamos a la otra capa. Le damos aquí. Selección. Modificar, expandir. Me decimos 20 píxeles. Vale, como veis, también se me expande hacia abajo. Entonces creo aquí una capa nueva. Selecciono color de la cabecera. Y pinto. Y ahora. Lo único que me queda es borrar eso de ahí. Como he creado esta regla, cojo la herramienta de seleccionar, el marco, la M. Selecciono esto y aquí borro. Y ahora me acerco para asegurarme de que está todo correcto. Sí. Vale, ahí no hay borde, ahí tampoco hay borde y ya lo tendría. Y ahora esto lo mandamos, bueno, lo volvemos a poner imagen, rotación, luego lo pone como estaba, guardo, lo guardo como PSD y lo mando a la impresora. Bueno, mientras la impresora imprime, yo voy a cancelar este corte, le voy a decir que sí. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, primero, que haga el corte de todas las pegatinas sin atravesar y luego que corte lo que es la hoja. ¿Cómo hacemos eso? Pues bueno, primero vamos a mandarlo normal, ¿no? Desactivamos este cuadro si está activado, le decimos hazlo. Continuar. Ahora le decimos que ya imprimí, aunque bueno, está imprimiendo. Conectamos la máquina importante. Vale, y yo ahora voy a elegir washi. Si no tenéis washi aquí, porque claro, yo lo tengo en favoritos, le dais a explorar todos los materiales y lo buscáis, washi. Vale, y por ahí aparece. Oja washi. Veis que lo tengo en favorito. Entonces, oja washi. Seleccionamos oja washi. Y lo voy a dejar en predeterminado. Esto es lo que ha copiado. Cogemos un tapete que esté bastante nuevo, que funcione bien. Pegamos esto que va así, si no me equivoco. A ver si quiere. Ay, lo voy a enchufarla por cable. Cogemos la hoja, la metemos aquí. Y en cuanto se ilumine la C, le damos. Empieza a escanear y empieza a hacer el primer corte. Si todo va bien, hará el primer corte, no atravesará y las pegatinas se podrán sacar. Adiós. 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 Ah, bueno, como veis, ha hecho un corte también por la hoja, pero ese nos da igual a mí. A mí lo que me interesa es ver si ha cortado las pegatinas como yo quería, ¿vale? Y sí, sí que lo ha hecho, veis que no ha atravesado, no, no veis nada aquí, veis que no ha atravesado y que las pegatinas están aquí, ¿vale? Entonces ahora pasamos al segundo corte, a ver, yo ya lo sabía porque ya lo había probado antes, pero, en fin, pasamos al segundo corte. Le decimos hecho, veis que nos lo va a expulsar y ahora aquí dentro del Design Space lo que yo hago es quitar la vista de las pegatinas porque no quiero que me las corte, solo quiero que me corte esto. Hay un truco que es hacer varias copias de esta, de la trasera, ¿no? Poner como 5 o 6, entonces pasar a 5 o 6 veces por ahí, pero no es efectivo y además hace mucho, los bordes no quedan limpios y no me gusta. Quizá con otro tipo de corte es efectivo, pero con el corte de washi tape no es efectivo, entonces yo no os lo recomiendo, pero bueno, si lo queréis probar, adelante. Yo prefiero hacer un segundo corte, entonces quitamos esto, tachamos esto, le volvemos a decir hazlo, ahora solo estarán nuestras traseras, le decimos continuar, le decimos que ya imprimimos. El material base, yo ahora voy a usar el photopaper, que es el que uso para cortar hasta el fondo y lo vuelvo a meter. Le doy a cortar y como he quitado las pegatinas, lo único que me va a cortar, si todo ha ido bien, va a ser la hoja. Pues con esto ya está, ya está hecho el corte y están cortadas las pegatinas. Y ahora lo único que tendríamos que hacer, esto sí, con cuidado, porque este papel es un poquito delicado. Mirad, bueno, el papel de sobrante lo puedo quitar así tranquilamente. Y ahora. Que se despegue. Y ya la tengo. Ya tengo, a ver que como están unas al revés y otras al derecho, ya tengo mis dos sets de pegatinas. Y es verdad que aquí queda un poco por el doble corte, imagino, pero bueno. Vale, y veis que no hay. Esto sí que queda un poquito rara. Ya las tengo y además, bueno, por detrás no ha atravesado. Y por delante. Tengo mis pegatinas que puedo sacar de una en una y utilizar en el bolecho raro. Así que, bueno, pues este es el método. Si queréis que pruebe lo de poner cuatro o cinco veces la parte de atrás, pues me lo decís. Y yo lo hago. Nos ahorraremos toda la otra parte. Así que, porque ya está en este tutorial, así que será bastante más corto. Porque este, no sé, debe irse a la hora, más o menos. Tengo que ver cómo hacer esto de manera que sea más corto. Porque es un poco desastre. En fin, pues nada, que espero que os haya gustado. Espero que os haya servido de algo. Espero que si queréis hacer este tipo de tarjetas de sets de pegatinas, os sirva. Y si tenéis algún truco, me lo podéis dejar por ahí abajo. Yo lo de los cuatro, duplicarlo varias veces, lo vi en TikTok. Sí, TikTok a veces sirve para algo. Aunque lo tuve que ver veinte veces y estresarme. Pero lo vi allí. Y nada, que hasta aquí el día de hoy, que ya bastante largo es. Que no me va a dar tiempo ni a despedirme. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar a like. Y sobre todo, lo podéis compartir con todo el mundo. Para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Si os gusta el canal, os podéis suscribir por ahí abajo. Y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Me ayudaréis a conseguir un montón de plata. Porque tengo muchas ganas de tenerlo. Porque ya me toca, porque ya me lo merezco. Porque estoy haciendo unos vídeos que nadie hace en español. Yo no sé si os habéis dado cuenta de eso. Y en inglés, alguno de ellos tampoco. Alguno de ellos tampoco. Y si ya estáis suscritos, podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo. Y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo vídeo. Pero si no lo hace, porque eso suele pasar, me podéis seguir en Twitter. Porque en Twitter suelo avisar yo. Aunque sobre todo en Twitter me quejo. Pero está Telegram. Porque creé un canal de Telegram especialmente para avisar de las actualizaciones del canal. Y también está Discord. Porque en Discord hay un bot maravilloso que avisa siempre. Y además tenéis la ventaja de que conoceréis al resto de la comunidad. Y os animaréis a comprar cosas que no necesitáis. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo. Y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego.